Más claro que esto, creo que no hay ninguna cosa Yo te quise mucho y por eso te dejo ir No te busco más, te lo digo y te prometo que podrás ser muy feliz Aquí yo no pierdo eso, así te lo aseguro Solita devolviste mi corazón, que fue tuyo Puedes equivocarte, pero jamás engañarte que tú eras para mí Una julio setenta me acompaña por las noches Bien loco y bien velado, solo pienso en el reproche Pero hoy mis perras ganas me dicen que ya te olvidé Que soy mucho para ti El tonto que rogaba y te pedía que no te fueras Hoy pide que te largues directito a donde quieras Pues cuando te rechacen porque vean que eres culebra Solo quedará decir Gracias por enseñarme, no eres indispensable Ahora tú lloras por mí Y le toca llorar chiquitita El que la hace La para Conmigo mis ángeles, la cuida Una julio setenta me acompaña por las noches Bien loco y bien velado, solo pienso en el reproche Pero hoy mis perras ganas me dicen que ya te olvidé Que soy mucho para ti Que el tonto que rogaba y te pedía que no te fueras Hoy pide que te largues directito a donde quieras Pues cuando te rechacen porque vean que eres culebra Solo quedará decir Gracias por enseñarme, no eres indispensable Ahora tú lloras por mí